Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Porque estoy tan enamorado De la negrita Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Esa negra linda Que me dio mi lago Esa negra santa cámara Medio bilongo No más que me guste La comida que ella cocina No más que me guste La café que ella me cuela No más que me guste La comida que me cocina No más que me guste La café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda Que me dio mi lago Esa negra santa cámara Medio bilongo Oye mamá ¿Pero te digo que lo más que me gusta Esa negrita Como vacila Ay, que yo te digo Que quiero, que quiero, que quiero Que quiero, que quiero, mandinga Como cocina, vacila, como vacila, cocina, que se agrega Quiribú, mandiga, quiribú, mandiga Prende el coco, cuela el café, llama a la gente Para gozarlo ahora Quiribú, mandiga, quiribú, mandiga Como este mambo que está sabroso Quiribú, 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 mandiga Quiribú, mandiga, quiribú, mandiga Quiribú, 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 mandiga Quiribú, mandiga Quiribú, 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 quirib ¿Qué queremos, Mandenga? ¿Qué queremos, Mandenga? Obviado te digo, os ahorro ahora, la Mandenga. ¿Qué queremos, Mandenga? ¿Qué queremos, Mandenga? ¿Por qué no goces ahora con un juez de marco? ¿Qué queremos, Mandenga? ¿Qué queremos, Mandenga? Lo más que me gusta de esa negra, es como vaquilla Y quiero, mantenga, que queremos, queremos, mantenga De tu cesar, te digo, que queremos, mantenga, mantenga Y quiero, mantenga, que queremos, queremos, mantenga ¡Venga la mulata, gozado! 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 Lo más que me gusta de esa negra, como vaquilla ¿Cuándo te mando, mantenga, mantenga, que queremos? No entes mambo, estoy vacilando Maldiga, maldiga, maldiga Maldiga, maldiga, Kikiribu Bueno que mira yo te digo que escondo No entes mambo Vamos a ver Maldiga, maldiga, Kikiribu Kikiribu, 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 kikiribu mantenga Kikiribu, mantenga, 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 kikiribu Oye, te digo, como este mambo, vamos a gozarlo ahora Kikiribu, mantenga Kikiribu, mantenga